Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a un enlace en vivo y en directo con el compañero Raúl Bogarín que se encuentra en la zona de San Lorenzo. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Aníbal y a todos los televidentes. Es así, nos encontramos aquí en esta vivienda de Reducto San Lorenzo para hablar acerca del hallazgo de sustancias ilícitas con relación a este procedimiento. Estamos aquí con la fiscal Lourdes Bobadilla para que nos comente acerca de lo que está sucediendo. Fiscal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, encontramos en el barrio Reducto San Lorenzo una información del departamento de antinarcóticos de que en este lugar estaba fungiendo de un mini laboratorio y acopio, por decirlo, o guarda de una gran cantidad de sustancias. Aparentemente tenemos acá marihuana en varios paquetes, también elementos que servían aparentemente para hacer aceite. Sin embargo, el señor manifestó que lo hacía en forma casera el aceite y trató de comercializar en un laboratorio. Encontramos también sustancias blancas. Al análisis primario resulta ser presunta cocaína, una cantidad importante también, casi 300 gramos. Ahora, ¿la persona detenida ya venía siendo buscada? ¿Tiene antecedentes? ¿Se sabe eso, fiscal? No, la casa sí estaba siendo vigilada semanas antes, observándose movimientos ya raros, por decirlo así. Era de durante la noche que se bajaban, se tapaba, se colocaba, creo que carpas, según mencionan los investigadores, lo cual llamó mucho la atención de ellos y solicitaron la orden de ingreso de allanamiento. ¿La marihuana cuántos kilos aproximadamente? ¿Todo eso que vemos sería marihuana? Sí, así mismo. Presunta marihuana tenemos casi 80, 85 kilos. Tenemos, sí, importante. Si ve, están dispuestos en paquetes, sería como prensado, ¿verdad? Pero en realidad son picados. En la bolsa de pillera hay más. También tenía dosificado así como en 15 bolsitas o 15 paquetitos también, por lo cual asumimos que él también se dedicaba a comercializar en pequeñas cantidades. Y después los elementos que ya les estábamos diciendo, hay también sustancias que podrían ser adulterantes. Son sustancias líquidas, ¿verdad? Sustancias químicas que van a ser sometidas a análisis para determinar su naturaleza específica. Sin embargo, por el olor característico, algunos parecen acetona y otros parecería aceite, ¿verdad? Aceite de cannabis. Pero desconocemos realmente la naturaleza. Se van a realizar análisis de esto. Y algunos que parecen precursores, ¿verdad? Ahora, es importante hacer ese análisis teniendo en cuenta ya también un precedente en Argentina que un paraguayo también fue detenido tras contaminar cocaína y provocar fallecimiento de aproximadamente 23 personas. Sí, así mismo se está haciendo costumbre realmente a las personas que poseen marihuana de experimentar con el aceite, de tratar de obtener el aceite de cannabis, ¿verdad? Y tratar de comercializarlo, ¿verdad? Como medicina. Teniendo en cuenta que esto es bastante delicado, porque tiene que contener el porcentaje exacto de THC como para que sirva realmente para la parte medicinal, ¿verdad? No cualquiera lo puede realizar. Así mismo. Pero se están haciendo, o sea, están tomando en forma experimental ya. Y eso es lo que podemos ver, advertir acá también. También se puede observar que se incautaron armas de fuego. Sí, dos armas. Uno creo que es calibre 38, el otro pareciera que es una escopeta o aire comprimido. Proyectiles también estuvimos viendo y balanza. Él tenía también una balanza de precisión. Además, los elementos que son para prensar sustancias. En principio, ¿cuántas personas son las detenidas? Vemos ahí dos, pero... Sí, es una pareja, la que está acá, la que habita la casa, ¿verdad? Y el señor es el que va a ir detenido. ¿La pareja no? El señor. ¿La mujer dónde? La mujer no. ¿Él tiene antecedentes? Aparentemente no, según lo que pudieron visualizar en el sistema de datos los investigadores. No cuenta con antecedentes. Bueno, gracias, fiscal. Está la fiscal Lourdes Bobadilla hablando con nosotros con relación a este procedimiento y como pueden observar ustedes, compañeros, ahí vemos la cantidad de elementos que pudieron, en este caso, incautar. Vemos la mezcla del presunto aceite de marihuana que él trataba de hacer de forma casera y posteriormente comercializar. Ahí tenemos también los paquetes de marihuana ya picada. 85 kilos, decía aproximadamente, que tenía estos paquetes que vemos en imágenes. También se incautó 300 gramos de cocaína. En esta bolsa también hay marihuana. Ahí también se puede observar de cómo trataba de hacer el aceite de marihuana. Se puede observar ahí en imágenes. En principio, entonces, una persona va a ir detenida. El hombre, la mujer, se va a quedar acá en la vivienda. Es una pareja, pero el principal objetivo de la Policía Antinarcóticos y el Ministerio Público era el hombre con relación a esta denuncia que venían realizando y el seguimiento, por supuesto, porque ya había movimientos raros aquí en esta vivienda de Reducto San Lorenzo, compañeros. Bueno, gracias, Raúl. Hasta luego. Un placer. Igual, igual, igual.